Gracias, buenas tardes. Bienvenido secretario, es un gusto tenerlo acá. Estoy muy bienvenido. Además, le agradezco mucho la voluntad de explicar a detalle en este diálogo republicano que es vital. Le agradezco mucho la voluntad, la verdad, creo que es muy valioso. Lo reconozco y lo conozco de antes, lo cual aprecio y valoro. Y además porque usted es encargado de uno de los temas vitales para la República, que son las finanzas públicas y cómo vamos a estar. Hay una serie de temas que quisiera plantearle. El primer de ellos tiene que ver con redistribución y crecimiento. Ya nos habló usted un poco sobre las diferencias del estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto. Incluso el presidente López Obrador llegó en algún momento a frasear que esperaba un crecimiento del cuatro por ciento. Eventualmente la realidad está alejada de esa estimación. Pero en ese orden de ideas ya nos ha dado algunos elementos, pero ¿cómo piensan ustedes en el sexenio hacer realidad esto del dos por ciento? Ya nos habló usted al principio de los ciclos y los contraciclos y la desaceleración que estamos viviendo, pero en el largo pleso del sexenio, ¿qué piensan ustedes, cómo lo piensan atender? Y me parece también que es importante subrayar alguna idea de cómo van a reforzar. Si hay desaceleración, que usted ya reconoció, lo dijo en Forbes, lo dijo acá, habrá menos IVA, habrá menos ISR. Entonces, ¿cómo vamos a poder ajustar el presupuesto? Aquí están viendo un poco si nos puede pintar a largo plazo. El segundo tema, secretario, es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es un tema crítico también en las finanzas públicas. La erogación por concepto de pensiones, según algunos expertos, podría rebasar los 1.1 mil millones de pesos. Eso podría equivaler como al 30 por ciento de la recaudación. Yo le pregunto, secretario, ¿está este gobierno dispuesto a coadyuvar en la construcción de una reforma profunda en el sistema de pensiones? ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué piensan ustedes sobre esta materia? No estrictamente vinculado a este tema, pero sí va relacionado. Yo le quiero preguntar sobre los fondos de reserva del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay preocupación de que no se haga un manejo escrupuloso, que se tomen como caja chica. Me gustaría que nos disipara cualquier duda de que esto va a tener un manejo muy escrupuloso. El tercer tema es la confianza al consumidor, secretario. Todos los indicadores nos están diciendo que está cayendo la confianza. Al inicio, cuando llegó este gobierno, hubo sí un repunte, una respuesta favorable, pero lo que dice el Inegi y lo que dicen otros indicadores es que está cayendo. Ya nos habló usted de los créditos de Fonacot, ya nos dijo sobre el particular, pero sí me gustaría saber qué van a hacer para fortalecer la confianza del consumidor. El cuarto tema, secretario, es sobre el presupuesto 2020 y el escandalosísimo fiscal, que está ocupando una enorme centralidad en la discusión pública. El primer tema es… El presidente López Obrador ha dicho ya y decretó muerto la política neoliberal, cosa que podemos subrayar. Pero dígame usted, por favor, cinco ejemplos en el presupuesto que lo diferencian notablemente del modelo neoliberal, porque no basta el decreto, basta un poco. Y me gustaría que nos dijera, bueno, en nuestra perspectiva estos cinco elementos nos alejan de eso, en el presupuesto 2020 hay algunas caídas significativas en temas como economía, agricultura, desarrollo rural, desarrollo agrario, turismo, trabajo y prevención social, incluso en salud. Esto ya nos ha explicado usted el impacto de Pemex y estos megaproyectos que tienen Dos Bocas, el Tremaya, en fin, no habrá un impacto directo en la austeridad hacia la gente. Hay un plan B en lo que llegan los beneficios, porque se está… Mire, acabo de estar en la Huasteca Potosina y recorte muchos programas, se está dejando mucha gente sin dinero y sin opciones. Es un poco una carrera con el tiempo, pero la gente que vive al día se cortó Procampo, se cortó Progresa, se cortaron becas, se cortaron desayunos, se cortaron… Entonces, en lo que llegan los beneficios, ¿cuál es el plan B? En la misma materia de los programas sociales, México Evalúa nos dijo que dos de cada tres pesos gastados en programas sociales se están gastando sin reglas de operación. ¿No le parece a usted muy grave eso, secretario? ¿No le parece muy grave que dos de cada tres pesos se gasten sin reglas de operación? También en el mismo tono hay gobiernos estatales y municipales que han levantado ya la voz por una nueva convención hacendaria. Usted, y le agradezco que haya puesto algunos temas en la mesa, nos ha referido, tenemos que discutirlo más a fondo. Ya habló algún tema de los estados, pero me gustaría saber su opinión. Si podemos esperar de la cuarta transformación un nuevo pacto fiscal con los estados. Y termino, secretario. Por supuesto, tenemos un tema de desigualdad estructural, pero hay un tema que me ocupa y con esto termino, presidenta. El presidente López Obrador ofreció a las víctimas de familiares desaparecidos cuando se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda que iban a tener los recursos eficientes y suficientes. Y el tema tiene que ver con la tragedia que viven miles de familias, víctimas y desaparecidos. El presidente empeñó esa palabra, pero el presupuesto del tamaño de la tragedia no ha llegado. Por ejemplo, los CEMEFOS u otros más, secretario. Estuvimos con el gobernador de Veracruz y en su momento hablamos de la crisis, como pasa en otras entidades, cómo le va a hacer este gobierno, secretario, para que en verdad la voluntad manifestada por el presidente respecto a las víctimas y familiares de desapariciones forzadas tenga un correlato. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene 43 funcionarios, ocho personas, es el equipo de búsqueda para más de 40 mil desaparecidos en el país, secretario, ocho personas. No son ni 50 los funcionarios que trabajan en la comisión. Me parece que la respuesta en ese particular está muy por debajo de la necesidad. Se lo quiero dejar y, por supuesto, le voy a dejar mi documento, secretario. Me gustaría después, como dijo, si puede ir las preguntas, yo se lo dejo más a detalle. Muchísimas gracias. Agradeciendo la posibilidad incluso de que podamos conversarlo en otro momento. Muchísimas gracias por su atención. Presidenta, le pido por favor que se incluya al diario Debates mi versión completa. Muchas gracias. Así se hará, señor senador.